La situación docente está como en varias partes, no dividida. Por un lado tenemos la cuestión previsional de nuestros jubilados, donde se están presentando los reclamos en los tribunales federales, en la Organización Internacional del Trabajo. También se está haciendo el reclamo por el descuento solidario que se aplicó nuestro gobernador Schiaretti por el artículo 58, que también estamos reclamando a aquellos docentes jubilados que detienen la jubilación más una pensión u otro ingreso. Se están haciendo cada uno de los reclamos pertinentes y prontamente vamos a comunicar a nivel federal o a nivel nacional un reclamo presentar por aquella temática tan sabida que es el descuento por impuesto a las ganancias. Por otro lado, el foco está puesto en la actual situación pandémica y el contexto virtual que tiene cada uno de nuestros docentes y ahí es el reclamo preciso de este día, este viernes 4 de septiembre, que hemos llevado acciones en toda la provincia y nuestro departamento también, que está relacionado con la cobertura de vacantes, tanto en el nivel secundario superior como así también nivel inicial y primario. En el nivel secundario se está pidiendo la cobertura de más de 5.000 horas cátedras en toda la provincia de Córdoba y en lo que es el nivel inicial y primario obviamente la cobertura y nombramiento en los actos públicos de maestro, o sea que no han sido nombrados. Por ejemplo, un docente que hoy se jubila en el nivel primario, ese grado que tenía cargo no se cubre y debe ser recargado de alguna manera en el trabajo de otro compañero. Esta experiencia virtual, podríamos decir, que nos ha traído la pandemia, se ha avanzado en muchas áreas y hemos tratado de construir en aquellas victorias que hemos tenido, pero sí en esas derrotas como la conectividad, la no internet gratuita, ni datos ni de insumos y tecnológicos tanto para los docentes como para los alumnos, en ese tipo de cuestiones son los reclamos pertinentes que estamos en el contexto actual. Este apagón digital es una manera de protestar porque si bien estamos en cuarentena, pero la educación no está en cuarentena, nuestros docentes están trabajando, nuestros alumnos están estudiando y están tratando de acceder uno y otro de la manera que puede y de acuerdo a los recursos que tenga. En una casa, si ponemos alguna cuestión práctica, puede haber una familia que tiene más de 4 o 5 hijos con algunas carencias económicas y demás, y un celular, quizás allá en la casa y con un celular no puede acceder de una manera democrática, digna, al derecho que es universal, que tenemos que es el derecho a la educación pública. Gente de zonas que no tienen acceso a conectividad, gente de zonas rurales donde no hay ni siquiera la llegada de una antena de datos, se ha tratado de la mejor manera posible a través de los directivos y los equipos administrativos de hacerles llegar. Pero bueno, este segundo semestre el desafío es legislar y es de alguna manera tratar de ver que los derechos laborales se sostengan, pero también el derecho a la educación como corresponde, y eso le corresponde a nuestro gobierno. Al principio más o menos de esta pandemia, si ustedes recuerdan, nuestro gobernador Schiarity, en pos del reclamo de un sector que se lo demandaba, se redujo su sueldo y ninguna persona del Estado Público puede cobrar más que el gobernador. Y de venido a eso, ha impactado a gente que tiene una jubilación y puede percibir una pensión, o puede ser monotributista, puede estar registrado en la AFIP, y no tiene por qué una persona que se lo ha ganado dignamente, tanto el laburo como de alguna manera una pensión por una situación X, que tenga que sufrir un descuento en sus haberes. El haber es algo que es propio de cada uno de los agentes. Creo que estamos viviendo una situación muy crítica. Nosotros también, de alguna manera, coordinados con el gobierno provincial, volver a discutir en octubre, recién se difirió nuestro aumento de 20 días en agosto, que también lo hemos permitido. Somos conscientes de lo que está pasando, pero tiene que de alguna manera ser un ida y vuelta, tanto de nosotros en las demandas, pero también de cómo las cumple, a quién le corresponde, y es responsable de gobernar en la provincia de Córdoba. Las respuestas, sí, se está trabajando permanentemente en el Ministerio de Educación, se está trabajando desde nuestra Secretaría de Previsión Social. Y en el caso del avance, puede ser esta construcción de los memos que han salido últimamente, la cobertura de los últimos años del nivel secundario y superior, con docentes a término de febrero, que solamente para acreditar la finalización del año lectivo para aquellas personas que tengan que ingresar, y una reafectación en el nivel inicial y primario de aquellos cargos afectados, otro tipo de tareas, pero que si bien son parches, no solucionan el tema de RAIS. Lo que se necesita es nombrar vacantes, que cada curso, cada alumno, tenga el profesor o el maestro que le corresponda delante de ellos. Hoy se da la batalla en un campo virtual, se da en las redes, es lo mismo manifesto hoy, en el caso del departamento Río Segundo, debido a las condiciones sanitarias tan delicadas en las que estamos, ustedes sabrán también que la situación de Pilar, donde está la sede central de nuestra delegación, bueno, el internet ha sido hisopado conjuntamente con otros miembros de la municipalidad, y creemos también conscientes de hacer un reclamo virtual con rodantes en todos los pueblos, con medios de comunicación, por eso le agradecemos a ustedes en radio y en las redes, porque también tenemos que cuidar a la gente y la comunidad.